5G es una evolución normal de las redes móviles. Fuimos de 3G, 4G, 5G, pero 5G tiene unas ventajas muy diferentes de las otras tecnologías. La primera es la velocidad. La velocidad es mucho más alta que con las otras tecnologías. Acá estás hablando de una velocidad de 1G por segundo. Entonces, esto significa, para dar un ejemplo, que tú puedes bajar un vídeo en unos segundos en vez de mucho tiempo con otras tecnologías. La segunda ventaja es la latencia. La latencia casi ciego. ¿Y qué significa latencia? La latencia significa si tú haces una acción, casi inmediatamente tienes una reacción. Entonces, por ejemplo, si tú estás jugando un juego y tú pones el clic, inmediatamente el muñeco se ajusta. Pero piensa en soluciones para empresas. Si tú tienes un cirugano que hace remotamente una operación, él puede cortar remotamente sin que haya un delay en lo que él está haciendo. Entonces, este tipo de soluciones van a ser posibles con una latencia muy baja. Y la tercera ventaja es que tú puedes conectar muchos equipos en un área muy pequeño. Entonces, piensa, por ejemplo, en tu casa o en una oficina que tú tienes lámparas, todos los aires, la nevera, televisión, múltiples equipos que tú puedes manejar. Entonces, desde luego, esto también puedes hacer en la ciudad, en una fábrica, que tú puedes manejar muchos equipos al mismo tiempo. Entonces, esos son los tres ventajos principales que tú puedes usar para inventar muchas soluciones y entonces para ayudar a las empresas dominicanas en la transformación digital.